¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage y como pueden ver estoy aquí con mis amigos del grupo... Los Simples Los Simples, ¿cómo están por acá? Bien, bien, muy bien, gracias, gracias, aquí estamos, un saludo, un gusto saludarte, aquí estamos a la orden Ambre, al contrario, preséntate con la gente por favor Mi nombre es Saulara, soy el bajoquintista y primera voz del grupo Los Simples En esta ocasión estamos muy contentos de aquí acompañar al padre Ángel Roque, aquí en este evento que estamos a punto de iniciar Claro, es un evento a beneficio, preséntate por favor ¿Qué tal Paco? Buenas tardes, Braulio Lara, somos hermanos, la familia, ¿verdad? Bajista y segunda voz, su grupo Los Simples, muchas gracias por la entrevista Paco, y aquí andamos con muchas ganas No, muchas gracias a ustedes, platíqueme, ¿cómo fue la invitación para este evento? Sí, mira, pues nosotros ya tenemos al rato tocando, este, de un tiempo para acá, el Teke, un buen amigo que le mandamos un saludo, el ingeniero de audio Este, pues nos invitó a colaborar con estos grupos y todo, y tenemos ya la relación, un año más o menos, con él Este, y fue como nos invitó aquí a apoyar a este, a este, en este evento a beneficio ahora, claro Excelente, ¿cuánto tiempo ya tienen ustedes tocando así como Los Simples? Mira, como lo simple, ya la agrupación tiene, va para tres años, este, iniciamos ya la parte final de la pandemia Este, mis hermanos y toda la familia, pues somos músicos, desde que, me acuerdo de que nacimos, que estábamos chiquitillos Pero nunca habíamos hecho un grupo formal, este, ya con los hermanos, este, como tal Este, sino que ya es un tiempo para acá, les dije a mis hermanos, vamos a reunirnos, vamos a fusionar en los talentos que tenemos Y pues ahí estamos echándole ganas, tenemos ya tres años con la agrupación, así como estamos ahorita Vale, qué chido, oye, planes de grabaciones, de cosas así Sí, 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 claro, tenemos, este, hay algunas canciones que estamos preparando para sacarlas próximamente en grabación En videos, si es posible, ¿verdad? Todo con trabajo y con humildad y paso a paso, pues va saliendo Pero sí, sí tenemos planes de grabar canciones propias, de presentarlas al público y estoy seguro que le pueden gustar bastante Claro, actualmente, ¿cuál es la música, cuál es el estilo que ustedes están manejando? Pues mira, la verdad es que estamos, pues como estamos, este, iniciando y buscando por todos lados La verdad es que estamos, somos multigénero, ¿no? Grupero, norteño, tejano, cumbia, guapango, merengue Lo que se ocupe para poner ambiente en uno Lo que se ocupe, bélica, dice mi carnal, ¿verdad? Este, ahí estamos aprendiendo de todo un poco Pero yo creo que al final de cuentas los instrumentos son los tradicionales de la música grupera norteña Así que de ahí hacemos garras para sacar, este, todos los géneros Y bueno, la verdad es que con el tiempo poco a poco los géneros se van modificando y agregando nuevos, ¿no? Así que seguramente cuando llegue el momento de sacar nuestra propia música tendremos un género muy Experimental Muy particular, exactamente Orale, por acá, oye, ¿redes sociales es donde los puede encontrar la gente? Sí, Paco, gracias, mira, es en Facebook, en Instagram y en YouTube, como los simples MTY Así nos encuentran Orale, ¿y están listos de ahí directamente para cualquier evento y todo eso? Es correcto, tocamos desde en calles, en banquetas, en quintas, en ranchos, en todo, en salones Cualquier tipo de evento estamos siempre ahí En la arena Monterrey No, no, donde, claro, donde quieran Donde sea, donde sea, digo Pues no los limitemos No, en el extranjero también, si es necesario, nos bajamos, todos tenemos visa Vámonos Y nos vamos para allá Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias No, no, gracias Para esta entrevista Y, pues nada, mándenle un saludo a toda la gente que lo está viendo Sí, no, pues un saludo a todos los seguidores de aquí de nuestro amigo Un gusto saludarte, conocerte Y que nos dé la oportunidad de abrir aquí tu espacio Y, pues, gracias y también saludos a la gente que nos sigue en redes sociales Estamos aquí a la orden y próximamente nos estaremos viendo ahí en alguna presentación O en algún video que nos manden saludos Ahí les podemos ahí, este, también regresar el saludo Los simples Los simples Ajá Gracias, sí, yo creo que lo que dijo mi hermano es bien particular Saludos a toda la gente que nos sigue en redes sociales Cada vez que subimos videos hay gente que nos saluda Que nos manda felicitaciones Y la verdad es que estamos muy contentos por eso Y esperamos que siga creciendo esto Muchas gracias Yo creo que esa es la única, ¿no? Mostrarle a la gente lo que están haciendo Y ya ellos van a decidir si les gustó Sí, sí, al final de cuentas Para todos los gustos hay, ¿no? Y hay quien no le gusta el género Pero hay quien sí le gusta Y, pues, a nosotros Ahí podemos hacer match, ¿verdad? Nosotros nos encanta lo que hacemos Y si hay gente que le gusta lo que hacemos Pues creo que los dos nos la podemos pasar muy bien Claro que sí, muchachos, muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes Por estar aquí al pendiente De todo esto que hacemos Que ya saben que Pues es para todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Hasta luego